Club de boxeo de Rurrenovaque, en el gimnasio Energy. Nos reunimos con un grupo de amigos y decidimos formar un grupo para practicar la defensa y hacer ejercicio al mismo tiempo, y entonces nos reunimos y empezamos a practicar. Y después el gimnasio nos proporcionó un entrenador para que avancemos aún más. Ya estamos casi un mes y medio practicando. Sí, vienen diarios y se inscriben y está cada día sumándose más gente. Y hay mujeres, hombres, que entrenan cada uno a su límite. Sí, hay personas a los 30 más o menos años que están viniendo aquí a entrenar. Nuestro objetivo próximo es llegar a las competiciones departamentales, luego a las nacionales y hasta donde se pueda llegar. Por ahora estamos registrando para que sea una asociación legal. Para practicar boxeo lo único que deben hacer es venir aquí con nosotros y nosotros les vamos a dar las instrucciones necesarias. ¡Felicidades! ¡Buen directorio! Sí, gracias.